Hola, ¿cómo están? Salud especial, marzo 18, son las 4.32 de la mañana y esto que se ve ahí al fondo, inmenso, gigante, luna llena. Yo creo que ya debe estar en Scorpio, ya que en Libra, de haber pasado a vivir hace dos horas, fue luna nueva en 27 de Virgo y en este momento ahí ya está en Libra. Estamos subiendo al cerro, entonces subir al cerro con luna llena va a ser una experiencia chévere. Nos vemos ahorita, bye bye. 4 y 54, ya estamos llegando a nuestro destino, ahí sigue la luna llena en Libra. Vamos a hacer ascenso al cerro de Monserrate con luna llena, entonces vamos a ver cómo nos va. Aquí voy con mi partner, ¿no lo ven? Partner camuflado, partner camuflado, con quien estamos subiendo a Monserrate, entonces vamos a ver cómo nos va en esa subida con luna llena. Hola, bueno, ya llegamos, son las 4.58, así siempre que estamos llegando empezamos a subir a las 5 de la mañana. Ahí está el parqueadero, para los que me preguntan si hay parqueadero abierto a esta hora, si hay parqueadero abierto. Y esta, esta que está aquí encima, esa es la luna. Esa es la luna. Normalmente la luna viene es por acá y siempre aquí baja en oriente, ¿no? Aquí en Bogotá, en la lentitud y longitud que estamos siempre baja en oriente. Ahorita que empecemos a subir, pues podemos verla mejor, vamos a hacer filmación subiendo. Y la ventaja de subir con luna llena es que el camino es alumbrado. La subida a Monserrate no es iluminada, hay una parte, la mitad del recorrido se sube casi siempre a oscuras y ya llegando, ya está amaneciendo, entonces ya se observa. La ventaja de subir con luna llena es que observamos el camino. Ya viene ahí mi partner, viene Alfredito. Bueno, seguimos hablando, chao. Quedamos con el partner, esto no es la luna, ese es un farolito, este sí es el partner. Y ahí está la luna, mirenla, ¿dónde está? Esa. Esa es la luna. Obviamente con el celular no se debe, no le da la justicia y resolución que es, pero pues... Y todos estos, todos estos, los manes que están subiendo hoy. Luna llena. Entonces más arriba la subimos. La grabamos. Vemos arriba, Alfredo. Buen viaje. Ya llevamos unos 500 metros. Ahí está la luna, casi me voy al piso. La luna llena alumbra, pero... Pero con la cámara se pierde visibilidad. Estamos llegando a uno de los primeros miradores, en donde normalmente se toman buenas fotografías. Aquí vamos a ver, miren. Ahí está la ciudad. Y la luna. Hermoso. Una luna gigante. La cámara no... No hace mérito a lo que se observa y se ve. A ver, mira. Seguimos. Aquí yo veo el camino perfecto, con la luz de la luna llena. Obviamente, el celular no da para verlo. Llegando al primer plano largo. Son más o menos unos 60, 80 metros de plano. En donde están las tienditas. A esta hora ya abren. Son más o menos las 5. 5 y cuarto, más o menos. Y aquí seguimos. Y aquí viene... Aquí viene... Otro... Otro mirador. De la vista de la ciudad. Ascendiendo a Montserrat. Los perritos. Hola. ¿Qué hubo? Este mirador es bien chasco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El mirador. Y aquí viene ya... El ascenso más duro. Después de este planito... Viene un ascenso como de unos... 800 metros, creo yo. Donde vamos camino la... Las escaleras. El canal. Y después de las escaleras viene otro... Otro ascenso empinado. Vamos ahorita. Chao. Esa luna. Bueno. Ya vamos llegando... A la parte dura. Segundo... Estadero de... Tiendas. Este es sino abierto, Fabián. Y aquí ya... Estamos preparando para... A la subida. A la subida. ¿Qué pasó? Aquí el camino que no sabe un carajo. Para la cámara. Llegando a la... A la subida. De... El túnel. Que son las escaleras. Igual no se sigue viendo en cámara. Por aquí empezamos a subir... Más o menos... 80 escalones, creo. Lo más duro ahorita. Más o menos... Y ven... La tonalidad... De violeta. Esto sí es... Efecto de la cámara. Porque visualizándolo... Se ve... Gris. Y ahí está. Ahí está. Son las... 5.33. Ya está... Apareciendo la luz del sol. Ahí está la luna. Estamos llegando... Y al final... La cuesta Ánimo. Ánimo es un... Personaje invidente. Que desde que estoy subiendo a Monserrate... Siempre está... Ya se van a dar cuenta de lo que... Se llama Ánimo. Ánimo. Faltó falta, Ánimo. Díame, no te cancadarán. Gracias. Ya hay moral. Ya hay moral. De vez en cuando... Se le... Ayuda ahí con... Moneditas. Y ya. Aquí... Llegamos a lo duro. De aquí en adelante viene... Ese Júpiter, Saturno. De aquí en adelante viene... Un planito... Como de unos mil metros... Previo de la subida. Y este planito... A veces... Lo usamos para... Trotar. Entre comillas. Trotar. Es caminar un poco más rápido. Uff. Listo. Estamos a... Ocho o nueve minutos de coronar. Ay, aquí... Se llega... A una brutica... De la Virgen... Donde... Pues... Colombia es un país católico. Mucha evolución. Y varias personas... Dejan ofrendas... Y... Con velas. Listo. Estamos recuperando... Uff. Y viene el planito del trote. Uff. 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 ¿Dónde está la gruta? Aquí está. Uff. 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 Aquí hay arrancar una total. Uff. Uff. Ya no la esperamos. Aquí está la grutica. Uff. Uff. La grutica de la Virgen... La Virgen... Bueno, me morito. Estamos llegando... Ahí está... El santuario... Del cerro Montserrati... Son las... 5.42... Ya el sol... Está apareciendo... La luna está aquí oculta... Y ahorita la vamos a ver... Ah... Esta es la última subida... Son unos... 60 escalones... 60 escalones... Aproxo... Ah... 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 Y... Viene... Ah... El planito de la victoria... Ah... 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 Es... Aquí ya se ve, llegamos... Ah... Ah... Como está en plena posición... El sol está exactamente a... Ciento... Setenta y ocho... Ciento setenta y seis grados... Ah... Ah... Ahorita vamos a ver... Ah... Bueno... Llegamos... Ah... 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 ah ah tomamos tiempo bueno otra subida más a esta hora la viste es una nota es una lámpara llegamos a esta hora todavía no habrían el santario pero ahora faltan 5 para las 6 fíjense ya hay gente muy pila yo subí en 41 minutos 50 segundos pero hay gente que sube osea el tiempo de alto rendimiento está en 22 25 minutos y aquí obviamente hay gente muy pila muy dura 25 30, 35 wow esto es nuevo esto es nuevo wow donación del pueblo de galicia este mofón representa el espíritu de la peregrinación jacobea a santiago de compostela donación del pueblo de galicia españa el santuario monserrate y el pueblo de colombia bogotá 16 de marzo del 22 wow que bonito beca 764 no sé qué será eso ah deben ser las escalones que escalones bueno a estirar acaban de explicar eso que está ahí es la luna y ahí debajo a ver ahí debajo es una nube que está subiendo eso es debido a la fumarola del volcán del tolima cuando está despejado desde aquí el cerro se puede ver los neados del trolima del rey estamos apuntando hacia el oriente ese es el sur perdón, el occidente ese es el occidente occidente, norte y aquí estamos al sur sigue llegando gente esto es una de requerida porque todo el que llega todo el que llega está rompiendo su su récord hoy baja el mío en un minuto que de requerida entonces ven a ver si esto ah si ahí está ahí aumentó esa fumarola que se ve es la del neado del tolima wow si tiene buena resolución bueno esperemos que llegue alfredo y también sube otro amigo ah chévere muy chévere otra vista del cerro aquí se ve el tramo final con la gente subiendo y aquí estamos ya en entrada al cerro todavía no abren recuerden esto es piensen que hay mucha emoción obviamente de deportistas que que suman al tema de la devoción lo cual es es válido también a quien tiene su su forma de expresión ahorita la vamos a ver eso qué hermosa cómo está lástima que las cámaras no dan la resolución es una bendición poder ser testigo de esto está la fumarola del nevado la luna y la gran urbe la gran metrópolis bogotá algo inmenso 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 y sigue llegando gente ya abrieron el santuario la capilla la capilla es aquí pues de la virgen es que a mí siempre se me olvidan los nombres la virgen negra creo que es de las pocas veces que uno esto vacío esto en semana santa super lleno esta es la parte turística Montserrat es un camino de artesanías y comida típica subida cumplida reto hecho reto hecho 2635 como si fuera nada y aquí ya estamos retornando para bajar con el funicular ¿No? Es que se llama así En el funicular Hay gente que baja a pie, pero pues Los de alto rendimiento nos gusta bajar por funicular Mirad las rodillas Me llamó, no me escribió Bueno, ahorita grabamos porque está sin batería esto ya A la estación del funicular A la estación del funicular Se deben comprar los tiquetes Aquí está la 7500 para 7500 para 7500 para 1, 2 2, 2 por 1 Acá se compra y aquí Se hace la fila Para esperar El funicular Gracias Yo soy el que me encargo De los tiquetes, esa ya es la logística Y aquí esperamos Se hace una corta fila Para Subirnos al funicular Ahorita seguimos grabando Este es ya el ingreso Al funicular Aquí está hablando con mi instructor De squash Él es el que me El que me gana en squash Nos está dando clases También bienvenidos Lunes y miércoles Jugarreta de squash Y los viernes Y los viernes Subíamos cerrado Jueves Cuando estén Estén En placa Ah bueno Jueves y viernes Estamos subiendo también Y listo Hasta aquí llegó la filmada Porque se nos acabó La batería Entonces esto En cualquier momento Se muere Y este ya es el Funicular Aquí le caen Que unas 80 personas Por ahí Ahí se oyen los pajaritos Y listo Encerrate punto Aquí ya empezamos a bajar Y otra subida Otro reto cumplido Bendito sea Dios Si nos quiere animar Jueves y viernes En lo posible Estamos subiendo Bienvenidos Es una Cinco de la mañana Cinco de la mañana Arrancamos acá Abre la puerta Y ¿Qué hora son ahorita? Seis y diez Seis y diez Estamos de regreso Bueno Gracias Chao 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 Chao